Bueno, tengo el anuario para presentar, parece ser que no está lo de los talentos. ¡Ay, qué suerte! ¡Viva la vida! Si por alguna razón lo dejaron, la buena gente. Bueno, este fue un año, la verdad, muy fuerte para todos, por el tipo de noticias también que nos ha tocado presentar, un año intenso en muchos aspectos, de aprendizaje, como lo escuchábamos a Marcelo, siempre lo es, ¿no? Uno siempre trata de hacer mejor las cosas, de ser mejor persona, de aprender de los errores. Y bueno, hemos recorrido muchísimos senderos distintos, porque este programa tiene eso, que es ecléctico, que depende cuál es el tema del día, vamos para acá o vamos para allá y hemos sabido adaptarnos, tanto nosotros como la producción, y tratar de darte a vos, que estás del otro lado, aquello que te interesa todos los días. Así que gracias a vos por acompañarnos siempre. Y esta es una síntesis de lo que hicimos este año. A ver. Ojalá que se venga un gran año para todos. Gracias por todo este 2017. Los quiero. Sol a pleno en Miami. Super lunes en el diario de Mariana. Tenemos presencia absolutamente todo el mundo, mira. Sol a pleno en Miami. Acá estoy, yo estoy espléndida, en la ciudad de Mar del Plata, con mi público, como verán, soy una especie de panamia. Estamos en vivo en Santiago de Chile, en instantes llega el Papa Francisco. Joey Wolleck vino a la Argentina para hacer turismo y sacar fotos, pero terminó acuchillado en el barrio de La Boca. Un cirujano de un hospital público le salvó la vida. Dice que está muy contento y que es su mejor amigo ahora. Su nuevo mejor amigo. Sí, su nuevo mejor amigo. Arriba, argentinos, que llegan las noticias. Es difícil, es duro, porque es un canal que está triste, es una gran familia que está, por supuesto, llorando la muerte y la pérdida de una persona increíble, como era Débora Pérez Volpín. La Argentina tiene la vocación de llegar hasta el borde de la cornisa y frenar justo antes. Parece una especie de esas montañas rusas, ¿viste? Sí, que sí lo conoceremos. Hola, María, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Muy lindo, muy lindo saludarte. Te quiero mucho, Guille también te adora. Y gracias, gracias por estar siempre. Tení que digan lo que quieran. En nuestro día, feliz día, chicas. Sobre todo para pensar, lo que vos decías, dónde estamos, qué nos falta y qué ganamos. No hacen falta más palabras para presentar a la señora. Mirta Legrán está con nosotros, la chiqui. Muchas gracias. ¿Cuál es tu fibra que te hace seguir siendo humilde a pesar de ser Mirta Legrán? Cuando hablo mal de mi familia. Tení que digan lo que quieran. No, lo que quieran no, tampoco. Estamos en la Quinta de Olivos, este lugar con tanta historia. Gracias a ustedes por haber venido. ¿Cuál cree que va a ser el nivel de pobreza cuando termine su mandato? Va a seguir bajando y siempre. Esto es una tendencia, ¿no? Esto es un recorrido, esto es una trayectoria. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Estás con los brazos cansados y estos dos años? No, no. Yo voy a dar batalla, siempre. Muchísimas gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. El primer mensaje, por lo menos que yo como mamá, creo que uno le tiene que decir a sus hijos es que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hoy es un día histórico en el Congreso. Esta mañana se inició finalmente el debate por la despenalización del aborto. Hay que vivir el embarazo, nosotros no lo vivimos, así que no podemos explicar. Bienvenido, Horacio, para hablar de la ciudad, de su funcionamiento. La gente ve más policía en la calle, pero que no por eso se sienten del todo seguros. Decir Diego Maradona en Nápoli es decir Dios. Diego Maradona para los napolitanos es el número uno indiscutido. Estamos en la casa de Dieguito Junior. Acá está Diego Matías, que tiene 17 días. ¡Ay, me muero! La verdad es un don increíble que nos dio Dios. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hubo un mensaje del presidente Macri, dijo literalmente decidí iniciar conversaciones con el FMI para una línea de apoyo financiero. ¿Qué es lo que dijo Macri? Este modelo, el modelo gradualista, depende del endeudamiento. Porque la bandera nos une, vamos a ser una bien grande entre todos. Vamos a poner un pedacito de cada uno de nosotros para construirla. La intención de esta bandera que simbolice la unión del pueblo argentino. Se la vamos a estar regalando a la selección argentina para el Mundial de Rusia. Bendición a todos. Daría cualquier cosa para que este sea su mundillo. ¡Hola, Antonio! ¡En serio lo hizo! También estamos en Rusia. Tenemos a Nueva Antonelli y a Nacho Juliano que van a entregar la bandera. La verdad que verla acá de cerca es muy emocionante. Por él daría cualquier cosa para que este sea su mundillo. Ya va a empezar el partido, es una fiesta. Acá están todas las baladas controladas. Es imposible carmarlo, Mariana. Primera vez en la Argentina que se condena a prisión perpetua a una chica tan joven. La justicia ha condenado a Nair Galarza a prisión perpetua. Es histórico porque es la primera vez en la Argentina que se condena a prisión perpetua a una chica tan joven, a una chica de tan solo 19 años, Mariana. Todos los medios están hablando de Pity Álvarez. Lo acusan de matar a un amigo. El tema es que Pity es una persona que... A ver, las drogas matan, pero antes deterioran. La realidad supera ampliamente la ficción. Acaba de ser condenado, amado Boudou, por la causa Chicone a 5 años y 10 meses de prisión. Están en este momento allanando las casas de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una ola de detenciones por el pago de coimas durante el gobierno kirchnerista. Todo surge a partir de una investigación con 8 cuadernos que pertenecían a Oscar Centeno. La realidad supera ampliamente la ficción. Claro. Lo que pasa es que uno, cuando lo pasás por el filtro del sentido común, decís, no, no puede ser. No, no puede ser. El dólar está en este momento 40 con 10 en el Banco Nación. El dólar sube porque el gobierno no expide confianza. El gobierno no expide confianza y el dólar sube. ¡Buenas noches, América! Arrancó el bailando. Lo cierto es que hoy el tema del día es el aumento del pan. No hay una variable económica que explique por qué en la Argentina se traslada tanto, tanto la devaluación a los precios más allá de un comportamiento cultural. Mis saludos y mi respeto a la producción son unos perros de presa. Muy bien. La garras del tobillo no te sueltan más. ¡Hola, hijita! ¡Hola, hijita! ¡Está patrita! ¡Ay, no te cuesta la comidita! ¡Es la única que saca mi vida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mamera! ¡Mamera! ¡Quimavera! Condenar a Julio Miguel De Vido cinco años de prisión. Esperando este veredicto un día muy importante por lo que es el juicio a la tragedia de Once. Condenando a Julio Miguel De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión inhabilitación especial perpetua. El año 2006, un año clave en mi marketing personal. Fue el año en el cual yo me transformé en el Rossi. Tanto viaje a Panamá nos daba infidelidad. No nos daba esto. Pero de ninguna manera no se me hubiera pasado nunca por la cabeza. Reunión de malísimos. Así es. Este era el jurado malísimo. Es. Será por siempre. Será por siempre. Este es el jurado del bailando. Este es el jurado de la vida. Siempre hay que investigar como si fuera un homicidio. Vamos a arrancar con un tema que es bastante difícil. Es un crimen y un misterio. Siempre hay que investigar como si fuera un homicidio. Esa es una norma que tenemos nosotros. Fue hallado finalmente el submarino. Los restos del submarino estaban a 900 metros de profundidad. Hace un año que el submarino estaba bajo el agua. Y pueden pasar dos años más para que teniendo todo a nuestro favor se pueda sacar. No creamos que es el problema del River Boca. ¿Cuál es la diferencia entre los Juegos Olímpicos y el River Boca? Que no hay barra brava. La guita, la droga, la política. No nos habla de otra cosa que del G20. O porque algunos se quejan porque no pueden transitar. O porque están todos pendientes también de la llegada de los mandatarios. De las historias de cada uno de ellos. Contame qué van a comer los mandatarios. Vamos a intentar hacer el mejor choripán del mundo. Si queremos que todo el mundo se vaya habiendo probado un muy buen choripán. Me hizo que lo tocara y me dijo, mirá cómo me pones. ¡Son campeones! ¡Sofía Morón de Julián Serrano! ¡Sofía Morón de Julián Serrano! Una noche, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mirá cómo me pones. ¡Chao, chao! ¡Bravo! ¡Cuántas cosas, todo lo que pasó en este año! Impresionante. Bueno, el aplauso para la producción también, para todas las caras que no se ven. ¡Gracias!